La historia de verdad de Abel de León Abel de León era un pelotero que no se sonaba Abel de León junto a Ezequiel Quirós Que ese es el que se lleva los méritos de todo ahorita Ezequiel Quirós lo agarró para pandemia Recuerdo que lo agarró para pandemia, que no se podía salir Y entonces, en esos momentos El niño se iba como Ezequiel Quirós Chequín, Chequín Tenía un gimnasio en su casa El niño se iba para la casa de Chequín Hacia gimnasio, se escapaba Y entonces, todos esos días que estuvimos encerrados Ese niño se iba para gimnasio León quedó como tres, tres meses Y entonces, desde ese día El niño nunca paraba en gimnasio Nunca parado Él aprovechó todo eso Todo eso lo aprovechó Y entonces, como Chequín es el preparador de nosotros De los quechus Chequín lo puso ready Hasta el momento que llegó a cerrar La historia de Abel de León Es que un día A nosotros Nos iban a ver a Omar A Omar González Pero siempre necesitan a un quechus A un quechus Pero Abel Se veía bien Abel ya tenía un físico bueno Que ya Chequín lo había preparado Entre toda la pandemia Duró un año completo Entrenando con Chequín Abel Se preparó bien Fue a la prueba esa Lo vieron Y Recuerdo que ese día También tenían los quechus Nosotros también teníamos los quechus Y después de la prueba Iban a tirar Bueno El primero que lo vio Fue Levis Que Levis Le gustaba bastante Bueno Ellos tiraron para la base Todos los quechus Y vieron a Y Levis vio a Levis vio a Abel de León Y Abel de León Tiró el primer tiro ¡Fua! Y dijo Coño Ese muchacho no salió ¿Por qué no me lo Me lo presenta? Desde ese día Abel de León Lo presentamos A otra prueba En la siguiente prueba Cerró Lo vio Cirilo Lo puso a tirar para la base Y Cirilo dijo Bueno Ya no tengo más nada que ver Ya lo que vi Lo vi Y listo El hombre cerró Pero Después de esa prueba Tuvo San Francisco Estaban los Yankees Y estaban los Cups Atrás de Abel de León Después de esa prueba Pero él era un niño Que no estaba asomado Sino que él se preparó Se preparó Y con ayuda Desde Chequín Que él se lleva a los médicos De Del físico que tiene el muchacho Y de todas las habilidades Que ha creado Días Y de todas las habilidades ¿Cómo se puede hacer el último